Un ciudadano americano que hacía fila para cruzar hacia los Estados Unidos la tarde de ayer, lamentablemente pierde la vida, ya que unos presuntos delincuentes a punta de pistola lo bajan de su unidad motriz para robársela. Como opuso resistencia al robo, le disparan en pleno cuerpo, perdiendo la vida de inmediato, y en pleno boulevard oriente el cuerpo quedó tendido por más de una hora y media, ya que las autoridades no se acercaban al lugar del robo con violencia. Con esto está por demás que las autoridades digan que no ocurre nada en la ciudad de Reynosa. Cada día los abusos de robos son más agresivos por parte de la delincuencia. Ahora con este caso podrán en el filo de la llaga a las autoridades mexicanas por parte de la policía de Estados Unidos, ya que estarán exigiendo respuestas inmediatas para que atrapen al o los presuntos delincuentes que acabaron con la vida de un ciudadano americano. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.